¡Hola! No es por faltarle al respeto, porque no le estoy gritándose, por favor. Este tipo me saca de quicio, bro, que él cree como que yo soy un pendejo, no soy un pendejo. Pero pendejo porque cada vez que la nena, porque es la nena que llama a su mamá, y la nena que le manda mensajes a su mamá, cada vez que él esté en el teléfono con su mamá, que es muy rara la vez, porque yo siempre estoy aquí en casa. Hazle un buen trabajo ese cabrón, lo que pasa que usted es una... ¿Usted es dominicano? Sí, yo soy... Pues que, ¿tú tienes problemas con los dominicanos? Yo soy de los dos, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con eso? No, yo para nada, mi hijito, si yo soy dominicana, y me crié en Puerto Rico. No pendeja, mi hijo, de pendeja, no tengo yo ni un pelo. Sí, porque mira cómo es este tipo, brother. No, no, no. Te aseguro, mira, yo te aseguro a ti que él con chumbran no quiere absolutamente nada, porque si quisiera estar con él, la puerta está abierta. Esa es la mujer que él quiere. Esa es la mujer que él quiere. Esa es la mujer que él quiere. Pero ¿por qué tú dices que esa es la mujer que él quiere? Porque la llamadita usando la niña... Pero si la nena de él es el que la está llamando. ¿Cómo es él que la está llamando si es la nena que la llama? Esta nena llama a su mamá. Si se enfodona, la nena quiere llamar a mami. Si la nena está happy, quiere llamar a mami. Si la nena va para el baño a cagar, quiere llamar a mami. ¿Y qué usted cree que uno haga? Que le diga que no, que no puede llamar a mami. Bueno, eso es usando el medio. Es tu mamá. Eso es. Dale un buen trabajo. Dale, dale lo que sea ese hombre. Es un buen trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que darle de todo eso? Si yo lo diré más. Mira, son 14 años que yo tengo con este señor. Y dígame esto una cosa. Para que ya 14 años, ¿para qué él va a salir de Guatemala para meterse a Guatapeor? Esa es su mujer, mi hermano. Eso se llama ser un hombre inseguro. Porque yo estoy segura del maldito mío. No, oye, yo no soy inseguro. Yo no soy seguro. No, 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 déme un segundito. Porque yo no le he faltado al respeto, ni le he dicho nada malo. Porque yo soy una mujer hecha y derecha. Sí, pero no puede mantener un hombre en tu casa. Espérame. Si no puedo mantener un hombre en 14 años que yo tengo con este señor y no lo puedo mantener. Pero mira la niña. Porque soy una mujer muy vieja. De niña no tengo ni un... Y cogiendo cuernos, y cogiendo cuernos de tiempo. Madre de tres. Bueno, mi mamá siempre a mí me ha dicho que un matrimonio sin cuernos es como un jardín sin flores. ¡Ah, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Nuelto! para mandar a ti todas las posiciones del coma sutra para que tú sepa mira tu marido que está ahí al lado yo lo llamé por error y nos combinamos entre los dos para hacerte una broma telefónica pregúntale no si pregúntale a él tú estás relajando pregúntale a él i'm a f**k your ass up junior are you f**king failure que te puse a more than one that we do is the f**k cold ¿Qué pasó? Está pasado, ustedes están pasado ¿Qué te hace? Oye mi amor bello Escúchalo por mi canal de YouTube Rubén El Papalote Está bien Ok Gracias hermano Hablamos Bechito ¡Ey coño! Suscríbete al canal Papalote Suscríbete Suscríbete al canal Si no te has suscrito O si es la primera vez que entra aquí a mi canal Suscríbete Dale a la campanita Para que reciba todas las notificaciones Cuando yo subo una broma telefónica Y si tú quieres hacer una broma telefónica Llámame a mi whatsapp Si no de más 34640 31 8830 O si no escríbeme a mi email RubénPapalote ArrobaChimeo.com Recuerda que los domingos tenemos Las 5 Bromas Clásicas Del Papalote Todos los domingos A las 12 del mediodía Hora Americana Las 5 Clásicas Las 5 mejores bromas Que usted seleccione Usted me dice por aquí ¿Cuál es la broma que quiere escuchar? Yo la busco Y te complazco Las 5 Clásicas Todos los domingos Aquí en mi canal de YouTube Y no te olvides Y no te olvides del Supergracia Déjame dar una charla del Supergracia Porque me están diciendo Porque me están diciendo otra gente Papalote ¿Cómo que se pone el Supergracia? Check it out Ahí Al lado de compartir Descargar Hay un corazoncito Usted le da ese corazoncito El corazoncito dice gracias Y usted sigue las instrucciones Es muy fácil No vengan con muela Que no saben ponerlo Supergracia Que eso es muy sencillo Ok Ya lo sabes No te olvides del Supergracia Besito